Bueno, recibimos la visita de un director técnico, pero no de equipo de fútbol, o casi, no sé, le gusta el fútbol también, y fanático de Atlético Tucumán, que es el querido Daniel Plopper, doctor Daniel Plopper, director técnico de la Estación Experimental Agroindustrial Olimpo Colombo. Exactamente, y ese es un equipo de más de 400 personas, así que es más difícil. Que anoten a la 25 de mayo que te tengan en cuenta también. ¿Cómo estás? Bien, bien, un gusto de estar acá, de poder acompañarlos en este programa tan popular para la mañana y el mediodía tucumano. Muchas gracias, Daniel. Bueno, primero queremos hablar sobre el tema caña, cómo hacer este año, qué proyecciones tienen de la estación. Bueno, la caña de azúcar sabemos que es la principal actividad agroindustrial de la provincia de Tucumán, y también del noroeste argentino. Estamos próximos a iniciar una zafra, a la vez también con algunas labores que se empiezan a hacer las renovaciones de los cañaverales, la renovación otoño-invernal, que es una de las maneras de ir renovando. Recordemos, recordamos a la audiencia que la caña de azúcar es un cultivo semiperenle, que se planta y se cosecha cuatro o cinco veces, o seis veces algunos, y hay que renovarlo después de los seis años, cinco o seis años, hay que renovarlo, y este es un momento donde también se están haciendo esas tareas. Yendo a lo que nos interesa, que es la zafra, que es la parte importante, la cosecha de lo que uno plantó y cuidó durante todo un año, estamos, como digo, próximos a iniciar la zafra, y las perspectivas son bastante inciertas, por distintas razones. Las razones productivas hemos tenido un año anterior que ha sido complicado, con sequía, con heladas, con quemas, se quemó el 50% de la superficie ocupada con caña de azúcar, sufrió quema, ya sea por quema para cosecha o quema de rastrojos, y eso ha incidido, el 50% del territorio estuvo quemado, que no es algo que el productor quiera, el productor hoy no quiere, el productor hoy conoce los perjuicios que acarrea a la fertilidad física, química y biológica del suelo, entonces no le interesa quemar, pero bueno, hay incendios accidentales, hay incendios por bromas, por juegos de niños o de adolescentes, y bueno, eso genera, recordemos, con cañas heladas o rastrojos en el suelo secos, temperaturas en agosto, septiembre, vientos, se generan incendios que a veces son incontrolables, incontrolables. Así que, como consecuencia de eso, la caña, la brotación ha tenido problemas, las plantaciones que se hicieron en el invierno anterior han tenido muchos problemas de emergencia, hay muchas fallas, hay gente que tuvo que sacarlo, después de todo el costo que significa implantar un caña veral, implantar, hacer una plantación que se amortiza en 5 o 6 años, tuvo que sacarlo y sembrar algún cultivo estival hasta volver a plantar. ¿Por qué? Porque hubo muchas fallas, y eso se refleja en la producción que se espera este año. Así que, en general, y también la seca que se prolongó, recordemos que se prolongó hasta muy tarde en la primavera, hubo lluvias muy sonales, muy agregadas, entonces no hay un caña veral exuberante como hubiéramos esperado. ¿Va a influir esto en el precio? Bueno, esto, ese es el aspecto productivo, o sea, tenemos ese problema de menor producción, esperamos, hay gente que dice va a haber igual producción, como nunca sabe. La estación hace todos los años la estimación de la producción de caña, basado en imágenes satelitales y basadas en lo que es los ensayos de campo. Este año ha sido muy pobre, no hemos podido tener imágenes satelitales en marzo y la primera parte de abril, recién estamos procesando las de las últimas semanas. Consecuentemente, no tenemos una buena estimación, pero lo vamos a tener, cálculo, que en un par de semanas. Yo creo que en función de lo observado en distintos caña verales vamos a tener un menor producción. Precios, los precios están similares a los del año pasado, volvemos a tener esa dualidad, entonces no hay buenos precios, hay mucha incertidumbre con el tema de que no se conoce qué va a pasar con los biocombustibles, no existe la prórroga de la ley, no hay nueva ley todavía. Esto, ¿qué va a traer como consecuencia? Que no podemos saber si van a recibir las petroleras el alcohol para la nafta. Y esto, ¿qué significa? Más azúcar volcado al mercado, con lo cual se deprecia el precio. Le faltó un poquitito más para la ley, ¿no?, de biocombustibles, para que sea un poco más... Sí, yo creo... Con mayor beneficio para el productor y, por ende, que tenga mayor cantidad de... Sí, sí, yo creo que hoy Argentina debería ponerse a la par de otros países desarrollados en el sentido de favorecer el uso de energías renovables. Y esto significa priorizar, y nosotros, por suerte, tenemos un cultivo como caña de azúcar, cultivos también como maíz o como soja, a partir de las cuales se puede producir biocombustibles, entonces, lógicamente, es una picardía que nosotros no aprovechemos esto para igualarnos y honrar los convenios internacionales que hemos firmado, ¿no? Te pido una definición con respecto a la vuelta de los limones a Europa. Bueno, yo creo que la vuelta es una muy buena noticia. Esto ha sido un trabajo conjunto encarado por el SENASA, por ACNOA, que es la Asociación de Citrícola del Noroeste Argentino, y donde la estación experimental Obispo Colombre jugó un papel fundamental en lo que ha sido responder a todos los requerimientos técnicos de la auditoría. Recordemos a los oyentes que el limón se... por problemas con mancha negra, que es una enfermedad cuarentenaria para Europa, se frenó. Esto que implicó que busquemos la manera técnica de garantizar acá la sanidad de lo que se exporta. Exacto, claro. Y eso se hizo mediante distintas tecnologías, se desarrolló todo un tratamiento con fungicidas, y después, cuándo usar el fungicida, qué fungicida usar, eso lo hizo la estación, son las pruebas, porque hay que documentar que efectivamente se aplicó ese fungicida. Exacto. Todo esto se hace en laboratorios de la estación experimental. Consecuentemente, en esta auditoría que se hizo en el mes de febrero, la presencia de la estación fue fundamental para poder respaldar técnicamente, como lo venimos haciendo con el SENASA, cuando fue la reapertura para Estados Unidos, primero la apertura y después la reapertura, como fue todos los tratamientos cuarentenarios, para Japón, China, Corea, todo esto, el SENASA puede actuar respaldado en la evidencia científica, en el trabajo, en el desarrollo tecnológico que hacen los equipos técnicos nuestros que están especializados en enfermedades cuarentenarias. Es un placer siempre verte, Daniel, independientemente de lo profesional, por el afecto y cariño hace tantos años, con Diego Plot, porque es su hijo, que es científico, gran científico que tiene Tucumán, así que gracias. Bueno, gracias a ustedes y un saludo a la audiencia.